Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, seguimos dando, fue en el anterior en que liberamos a Elizabeth o fue, no creo que se fue hace dos episodios, no es verdad en el anterior episodio ya empezamos a pegarnos con tiros, o sea empezamos a pegarnos tiros y ahora nos está persiguiendo toda Colombia así que nos dirigimos a por, oh lanzacohetes, venga pues, que debería cambiarme, me cambio la carbina, es que la carbina mola, venga va, un lanzacohetes y una escopeta, quizás demasiada corta distancia, bueno ya veremos, este es el loco este perdido miembro en el impío oriente, Comstock no hizo nada, pese a ello, mirad, de quien es la imagen que tenéis ante vosotros, un insulto se mire como se mire, lo que está diciendo es que en la guerra este tío no hizo nada que me estás contando oye que guapo por cierto, luego pensé que en realidad si que voy a tener que volver atrás, o sea que, hola pero tío cuantas armas me estás dando me va el lanzacohetes, lanzacohetes y fusil, a ver que ocurre uno menos a ver vale, voy a gastar creo yo el lanzacohetes y cojo la otra uno menos guau, me encanta eh, el fusil de precisión gracias gracias a ver no no ¿dónde están? pero si a ti no te van a disparar vale vamos a registrar un poquito las trampas para cuervos mohan un montón que se forman en los cadáveres a ver nada botiquícontra Oh, ¿me puedo subir munición de fusil de precisión? Me voy a comprar una poca Ya está Porque me mola Y el lanzacoletes creo que lo voy a cambiar ¿Por la carabina o por la escopeta? Por la carabina No, por la escopeta La había dejado aquí Qué asco de música, ¿no? No mola nada Ay, un momento Que me rasque el ojo Está bien, así tenemos un arma a distancia Y un arma a corta Vaya, qué pesado el de la música, ¿eh? Sea lo que sea, me cago en la leche Qué pesado Creo que es el salón en general Vaya, gracias La dinación es un poco pesada Oye, ¿por qué se me ha puesto otra vez la... El pañuelo este azul en la mano? Si no lo llevo cuando uso plásmidos En fin Con vernicia del guión Ametralladora, no me gusta la ametralladora Eh, la primera vez ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Se necesita una descarga? Prueba el jinete eléctrico De fábricas Fink Gracias, señor Fink Sí, es como el plásmido Del rayo Es que es lo mismo Por eso es que dices que... Entonces... Pero se supone que los plásmidos Los inventó el otro O sea que... Un momento, que viene una cosa Eh... En misiones Busca la clave ¿Ves? Es que no tenemos la clave de los box Así que... No hay nada que hacer Vámonos Yo creo que luego me... Luego podremos volver a esta zona Porque total, había que usar jinete eléctrico aquí O sea que... Terminaremos usando los héroes Y probablemente volvamos En retrospectiva hasta aquí ¿Qué haces, niña? ¿Puedo? Me cago en... Me hubiera gustado Que hubiera funcionado Porque está toda esta gente muerta Es decir, yo no los he matado No, no, en serio Yo no he matado a esta gente ¿Por qué está muerta? En Rapture se entendía Pero aquí hay un montón de gente muerta Que no se sabe por qué O soy yo Soy el único que no lo entiende No sé No piso el diablo, nada Es que no lo entiendo Es decir, ¿quién ha matado a esta gente? Porque la gente estaba normal en Colombia Oh, esta es mejor de armas Eh... Me debería mejorar la carabina Porque me sigue gustando un montón ¿Esto es de la carabina? Del fusil de precisión No, la carabina no hay Me voy a mejorar un poco el daño Del fusil A ver Pero yo pregunto Si yo me cambio O sea Esto Si yo vengo armas Ah, vale Sí, está mejorada para siempre O sea, no es que Vale, vale, vale Está mejorada para siempre Y si me lo quito y me cojo otro Vale, vale, vale Vale, mejor, mejor Digo yo Si no Si no, menudo rollo, ¿no? Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Un boxazo, ¿no? A lo mejor es este de pavo Que ha ido por aquí matando gente No asesinos Cuando el trabajo está hecho Oh, van a jugar Con Melius Slate El veloz gancho izquierdo de box Populi Cambiaremos las mentiras de Comstock Ah, vale Ah, ha sido box Uy Uy Dudo que los hombres Que tiñeron de rojo La toga de César Siguieran compartiendo Luego la mesa En tiempos de paz Ahora que no está Comstock Las pasadas hazañas De mis hombres Quedarán consagradas Y podrán reclamar El botín que merecen Vale, o sea, sí Que así Necesito vivir para verlo Nuestro profeta Padre Comstock Comandante del séptimo De caballería Ese tipo nunca dirigió Al séptimo Diablos Ni siquiera recuerdo Verlo allí El cabo de Witt Demostró allí su valía En el campo de batalla Vaya Ah, que tú luchaste Siempre has sido distinto ¿Verdad, Booker? No buscas la gloria Me está apuntando Uy Ese soldado de hojalata Quiere a mis chicos muertos No moriremos No moriremos a sus manos Buscas gente Sí A mis chicos les queda Elegir morir a manos De un soldado de hojalata O de uno de verdad Uno menos Jopi Me mataba a dos De un tiro Así por las buenas ¿Lo ves? ¿Eres un asesino, Booker? ¿Te guste o no? Tú danos el jinete eléctrico Ya Hombre, asesino No sé Tan tonto no soy O sea No sé A estas alturas Creo que sé que soy un asesino ¿No? No sé Vamos Digo yo A estas alturas ¡Eh! Mira quién está ahí Dale ahí Solo me subo el escudo Ya solo por honor En plan, no sé O deberías subirme las sales también Oh, ganzúa Madre mía Hay que registrar un montón Tío, ganzúas Lo voy a pasar de mal Con la mecánica ganzúa Que no va a estar escrito Vámonos De momento es fácil hongo el juego Se puede Debería cambiarme Sí, debería cambiarme La ametralladora Podría cambiarle la dificultad A difícil Pero no lo sé Intentaré mantenerte bien provisto De vendas y munición Pero no siempre tienes a mano Los materiales adecuados Trata de los hombres de slave Vale Pero los hombres de slave No son box populi ¿No? Mira, a ver si podemos Con la ametralladora Que es lo que llevo ahora Equipado Y la escopeta No Precisión Es que me quedo sin dinero O mejor Pongo la posición O sea Hay mejor la carabina Pero es que ya no hay La carabina A ver, un momento Vale ¿Esto es la guerra Contra los chinos? ¿Fue contra los chinos Entonces? Ah, que se puede por ambas O el mérito por los actos De los de verdad Sí, se puede por ambas ¿Qué es esto? Rebelión de los boxers ¿Qué sucedió allí? En Pekín Fui yo Quien prendió fuego A la ciudad Naturalmente No es así Como lo cuenta Comstock Uy, pensaba que habría alguien Uy, no ha sonado Oh, sí Para mí Me gustan las carabinas Vale, sí ¿Qué es? Chaleco Chaleco de recogedor Pero me tengo por función Munición al morir El 40% de las veces Eh, ¿cuál tengo yo? Me tengo por función Sales Munición o sales Voy a poner munición Creo yo ¿No? No sé ¿Por qué no? Ah, ¿nada más? No, la ametralladora Mi carabina Aquí está Aquí pintaban cosas y tal Escenarios Vale, muy bien Uy Perdón Ostras Pobre hombre, la verdad Sí, fue una O sea, lucharon contra Pekín Con piel amarilla y ojo rasgados Nos traicionaron con sus engaños Hasta que se cruzaron en el camino De la sagrada ira de nuestro profeta en su destino Harl He leído sobre esto Comstock llevó a las tropas de Columbia a Pekín Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo Y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio Uy No Eso te iba a decir Que estos es de los que explotan Madre mía Muy fácil, eh ¿Puedo cambiarme la dificultad? Sí Si tienes mucha experiencia En el juego de acción Primera persona Y disfrutas de acertado Tengo un reto ¡Fuck it! Ah, vale, la dificultad ¿Es jovencita? Observa al hombre Que a Comstock le gustaría ser Un soldado de verdad No quiero hacer esto, Slate Tú dame lo que necesito Pero qué curioso Que lo conozcas, ¿no? A Slate Que tú lucharas en esta guerra Hombre, eso explica Eso es Eso explica Somos los auténticos patriotas La historia que no encaja en sus libros Vale, hay que ir al otro Eso explica Cómo En realidad tienes un montón de De conocimiento sobre armas La verdad es que No sé Tampoco está tan mal llevado El hecho de que En una misión te explique Porque es una misión jugable Y tal Explica la historia de un héroe Explica que en realidad Comstock no es tan guay Ah, no es por aquí Y a la vez te cuenta Cómo Booker Sabe de armas O sea, que tú En la mayoría de los juegos Eres un tío que no sabe de armas Pues aquí sabes de armas Hola, señor Muy dificilísimo este juego, ¿eh? Madre mía Difícilísimo Por ahí, ¿no? Ah, vale Los nativos La exposición mola Todos los dioramas Y todo el Pero es que realmente Eres un maldito psicópata De weed Me cago en la leche Chaleco, chaqueta eléctrica 50 posibilidades de electrocutar Enemigos cercanos Al ser golpeado Víctima de cv 50 años Son vulnerables en 22 segundos Esta es buenísima 50% A ver Esto es lo de la munición, ¿no? Me voy a coger aquí Oh, lanzacohetes Esto es un poco mierdas No me gusta El equipo Está bien Pero es que yo qué sé Nuestro profeta Para el gusto Comandante El séptimo Que no Que le sé la cola Este a toda esta gente Que no era tan guay Con hachas rojas Con gran lugar había Danzaron entre nuestros muertos De noche y de día ¿Dónde vas, Elizabeth? ¿Ellisabeth? La urna salvaje Se tuvo que retirar Nuestro profeta El héroe de Wounded Knee Que no Estuviste Estuviste allí En Wounded Knee Se te puede ver en la cara Díselo, Booker Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla Como los héroes de Esparta Aún oigo los gritos Lo hará Comstock No Ostras, pues sí que te quitan vida, eh Fuera bromas ¡Uh! Va a ser así Más divertido ¿Quién falta? ¡Un cuervo! ¡Uh! ¡¿Pero dame algo, niña?! Sí, sí Yo no pedí esto No tengo nada contra estos hombres Los héroes nunca piden Nunca dije que fuera un héroe ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker de Witt Que intentaste borrar ¿Qué queda? ¡Ah! Vuelve a la repunta Es que no sé qué me estás diciendo ¡Casi hemos acabado! Bueno, pues quiere que te m... ¿Quién del tío? ¿Usted quiere que le mate? O sea, me está diciendo que mate a esos hombres ¿Qué intentaste borrar? Los... Ahora que ha salido de la tuya ¿Qué son los...? ¿Sabías que las jaulas tienen sus ventajas? Los traumitas del pasado, ¿no? Es mejor que ninguna de Witt Sea posible ¿Y si despertaras un día Y te dieras cuenta De lo que busco me dijiste? Se aparta ¡Ay, qué lista! Se aparta Monumento de la primera dama ¡Uy! ¡Qué vergüenza tenéis apareciendo así, colega! Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia Ahora mira cómo ha reescrito la suya La primera dama ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡No me encanta esta canción! La lacrimosa, tío Es buenísima Más que una semana de ambiente Pero el hijo enfermó Y nuestra señora rezó día y noche por el heredero del profeta Gracias por leer lo mismo que leo yo Dios, la lacrimosa de Mozart es buenísima Me van a saltar un strike seguramente Pero yo que sé Mola un montón La señora del profeta Aunque veis Ifidro y ha asesinado a mi amada No tendrá a la niña No se interpondrá entre ella y la profecía La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre ¿Eres la hija de Comstock? No, no puede ser ¡No puede ser! Lo que quiere es que siga sus pasos Y yo quiero un perrito Pero eso no quiere decir que lo tendré ¡Ah! ¡Ah! ¿Has oído Comstock? No hay perro para ti Vámonos ¿En serio? Ah, cerra todo De horquilla Eso no me gasta Ah, vale, vale Si es de horquilla no me gasta la cosa esa Pero que chorrada, ¿no? Oh La que hubiera asesinado Todavía está aquí la Lady Comstock Ah, Daisy Finsworth mató a la... ¿Qué pasa? Lady Comstock No había dolor que les negara Ni traición que no cometiera con gusto Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron El profeta dijo No hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada Dios Vale, o sea Daisy Fins O sea, la... La líder de tal Mató a la... A la mujer del profeta A la progenie Iba a decir No, no La progenie es... La progenie es Elizabeth Dios Pero que música más épica Lástima que me voy a saltar un copyright seguro Pero bueno El patio Puedo pasar entre estas rejas Pero tú eres demasiado grueso Te reviento, niña Déjame que me adelante A ver si hay algún modo de avanzar Tengo que proteger de algún modo Dame un francotirador ¿What? ¿Qué pasó? Es... Es un desgarro Algo que puedo traer a este mundo Ah, muy bien Es un gancho de carga Vaya, qué oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos ¿Ha traído un gancho de carga? Ah, yo lo enseñe Ah, yo le digo que es Anda Yo diría que hay más de esos Siempre que tenía nerviosa Tendían a padecer desgarros ¿Bucker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade Ah, no me puedo bajar, vale Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura Ah, solo puedo elegir uno ¿No? ¿Solo puedo elegir uno? Espera Voy a morir porque... No he sido muy listo O sea, me he tirado muy a lo bruto Entiendo, vale, vale Cuando vuelvas a la vida te curarás parcialmente Pero el enemigo también Además perderás algo de dinero Fuck Vale Ah, que tienen ellos una torreta No me he enterado Un momento Gracias Oh, tío Vale, vale, vale Uff Quizá me he pasado Poniéndomelo en difícil ¿Cuánto me pierdes? Unas 50 monedas Bueno, quizá me he pasado Poniéndolo en difícil Ah, mira A ver si puedo usar el desgarro Al menos este de aquí en medio Este quiero Ya está Ahí lo tenéis Ahora, vale No había que tirarse a lo loco Es más útil así Vale Vale, hay que aprender a usar esa mierda Me está tirando cohetes aquel, ¿no? ¿Dónde? ¿Ahí arriba? ¿O aquí abajo? Aquí abajo Me cago en la leche, colega Por favor, oye ¿Ya? Venga, ya La mascota de Comstock Sabe hacer unos trupos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slade Necesitamos el vigorizador Para salir de Colombia Nos haremos con él De un modo u otro Slade Me debería quitar ya la cosa esta Pero... Podemos traer literalmente lo que queramos Danza cohetes Vale Aumento el cargador de la pistola Chorrada, ¿no? ¿Para qué quiero eso? A ver, no sé De momento Esto es como lo de las armas Solo que las armas era gratuito Y este te cuesta dinero Y por consiguiente hay más Busca el vigorizador Ginete Posesión por menos Se usa cantidad de salen Está de posesión No uso posesión Y el beso del diablo tampoco No uso esas dos Potenciador de daño Deja de cargados Es que no tengo dinero Un momento El corredor es el futuro de la ciudad La semilla del profeta Nos mira desde Monument Island ¿Cuándo aparecerá? Solo el gran profeta Lo sabe con certeza Fin A ver este La palabra del profeta Mira, la niña milagrosa Se ha cumplido la profecía Ah, nació La niña milagrosa ha nacido Tras pasar solo siete días En el vientre de Lady Comstock Hombre, no sé lo que decirte Lady Comstock es la madre idónea Para este milagro A lo mejor no Pero bueno Está ahí El futuro de nuestro gran empeño Está en sus manitas A lo mejor no es verdad eso Pero bueno Uh, botiquines Puedo hacer Puedo hacer Nanii Solo puedo tener Solo puedo tener una activa cada vez ¿No? Hombres de hojalata Booker En eso nos convertirá Comstock Cables y engranajes En vez de cabezas y corazones Oh, oh Oh, oh Carl No me toques Ah No funciona a mí Vaya, es inmune Vaya Que difícil Voy a perder todo mi dinero Gracias Mujer Bueno, eso recuperan una parte de la vida Como yo, ¿no? Supongo Ay Dios Qué tonto soy Gracias Pero muérete Por el amor de Dios Ah No me da nada Hostia Vale No, o sea Puedo coger Lo puedo coger cuando quiera en realidad Ahora viene a por mí Y cuando yo no esté No quedará más que la mentira ¿Dani? Ah Es de horquilla Vale, vale, vale Vale Jinete, ojo Ojo porque el caballo salvaje no funciona Entonces me voy a poner ¿Posesión? ¿Me pongo posesión? Hombre, posesión tiene buena pinta O sea que Pues posesión tiene buena pinta contra los robots esos No fastidies Cinco ganzúas Me queda una Cuando se queda aquí la una Me voy a comer una mierda Me cago en Por una horquilla Tío Ah Mierda Pero la última vez que abrí una caja No me dieron una mierda Había Nada O sea que tampoco sé qué decir Vea, mira Estas son las Las pisadas ¿Ese es? Slate Está aquí Ah, vale Es doblega Slate ¿Quién necesita compañía eléctrica? O... ¿Qué es eso? Los navíos de Comstock Viene a por Slate Fue Slate Quien mató por su país En Gunderni Fue Slate Quien asaltó las puertas de Pekín Está ahí, ¿no? Es aquel Espero que haya funcionado Oh, oh Ostras Ah, que no puedo Momento Ah, ahí Ay Mierda He gastado posesión Como un idiota Debería De hecho debería gastarlo bien Ahora ¿Es él? Pesado con los hombres de hojalata ¿Pero ahora sí o no? Un momento Ahora sí que es la hora Mierda Mierda, voy a morir No me toques Eh, una ganzúa Ya puedo volver Momento Vale Uff Eso es un no escope, ¿no? Esas cosas se llaman no escopes No, me queda nada Para el cuervo Pesado eres Ah, he podido romper eso Espera, que aquí no había ido, creo Uh, un boxáfono Oh, ¿qué dices? Anda Es una escondida Perdidos Perdidos como el noble caster En Little Big Horn Aunque no cederemos Ante Comstock Y sus soldados De hojalata No No No, por favor No me toques Uy, no me toques Oh, un momento Disparar el pateta por la espalda Ya, hijo Como si fuera tan fácil Eh, míralo Ahí está la espalda Uy, 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 uy ¡Ay, que está vivo! Pensa que había muerto ya ¡Ay, que te calles! Vale, has abierto aquella puerta, ¿no? Uy, un botequín Eh, pero ¿qué haces? Ah, vale, ha abierto esta puerta Eh, vale Eh, tengo ganzúas Oh, carabina Sí Tengo ganzúas Podría volver atrás A ver qué hay Así que vamos a volver atrás Y usar las cinco Sí, así como un lobo Lo he decidido Vámonos Estos son sales, ¿no? Ah, una escopeta Sí, en general Bueno, vale Bueno, a ver Tampoco no iba Ahí va tan bien Eh, sí Voy a recoger el objeto de atrás Yo no recuerdo exactamente ¡Ay! ¡Qué daño! Aquí, ¿no? Sí, aquí era Como no sea algo guay Me cago en la leche, eh 222 salidas de plata Es que me cago en la leche, tío No es nada Es que no es nada Solo es dinero Prefiero guardarla para puertas Las cajas fuertes no tienen nada Qué rabia, ¿no? Es que no tienen nada Vale, aquí hay ametralladora Aquí hay botiquines Aquí había una escopeta Pero ya está cogida Ametralladora No me interesa Tacata, tacata Aquí hemos cogido eso Pues vamos para allá Eso supongo que serán las trampas, ¿no? Las trampas de jinete eléctrico Vale Ah... Buah, qué rabia Voy a dejar de abrir cajas fuertes Que no merecen la pena Para nada Las puertas, sí Porque las puertas llevan a salas Y las salas contienen nuevas cosas Pero las... No sé He vuelto a perder cinco ganzúas Y tampoco me han dado nada ¿Veis por el amor de Dios? ¡No! ¡Ay! Otra vez he usado el posesión Qué tonto soy Ah... Matralladora No me interesa Sí, es un poco más interesante Si te lo pones en difícil Quizá muera más Desde luego Vale Slate Eh... Me vas a matar muchas veces Pero yo que sé Uy, hola Ahí ya está Esto no ha acabado Soltado Térmínate Todo lo que hay en tu plato ¡Térmínalo! Perdonar a Slate Matar a Slate Hombre, no sé Qué quieres que te diga, tío Estás loco, pero... ¡Hombre de ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Ven pa' acá Ese jinetito Y ahora nos ha matado sin querer Shock Yoki Vale Ginete eléctrico Vale Por aquí no hemos ido, creo, ¿no? Ah, sí ¡Puah! Y se acabó ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora no tengo ganzúas Y me acuerdo de la... De una zona donde se necesitaban ganzúas Para conseguir el código Pero las he gastado todas Porque soy imbécil Y nunca aprendo Que las cajas fuertes No valen por una mierda Así que a partir de ahora No voy a abrir nunca una caja fuerte más Vaya Con el agua Así que aquí me voy a poner el cuervo Es que el cuervo mola Bien ¿Qué ha pasado? Todavía están aquí las trampas Ah, la han activado las trampas Ah, la han activado las trampas Ah, que es un cuervo el también Oh, Dios Dejaré Me mata Uf A mí me da igual Sí, gracias Sí, gracias A ver si puedo mejorarme la carabina A ver si puedo mejorarme la carabina No, esto es solo munición Perdón Y esto no... Sí Pero es que no tiene para carabina No me interesa Pues una pena lo de las ganzúas Pero bueno Siempre escojo la peor opción Desde luego hubiera preferido abrir la otra puerta que 200 monedas Pues yo que sé Monedas se encuentran en todos lados Pero... No hay nada por aquí, ¿no? Y esto da lo mismo Las mejoras ¿Quieres guardarte esto? Sí, gracias Qué consuelo Ah, vale Tos, qué es Uy, no Ya sé lo que pasa con vosotros Vale Vámonos Ah, qué rabia Lo de las ganzúas Ojalá te dirán más Desde luego Ojalá te dirán más El hombre siempre ha sido mitad necio, mitad hombre O algo así decía Uy 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 Me equivoco de botón, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dámelas! ¡Bien! ¡Uh! Vale Escofeta mejor Uy, de carabina voy mal, ¿eh? Uy, pues me voy a cambiar Aunque debería pillar otra La munición no me interesa tampoco Munición también te dan un montón Debería pillar... ¡Oh! Mosquito ¡Hazlo ya! Muy bien ¿Eso qué hace? ¿Disparar? Una ametralladora Vale Una ametralladora Un ratito vamos a llevarla ¡Ey! ¡Ojo! Nuevo sitio O sea, hay que estar muy al loro ahora O solo vale para... Nada, aquí habrá algo Míralo, hay ropa ¡Ay! Me lo he puesto ¡Eh! Ganzúas ¡Oh! ¡Dos! Maravillosas Eh... Momento Cuidado, mira, mi equipo Era un sombrero, ¿no? A lo ardiente No, es que... Vale Tengo, a ver A lo ardiente Se da la posibilidad De que un blanco Obracolio se prenda a fuego Concejo abrir Un... Eso está bien Matar a un enemigo Un cabello salvaje Quedete eléctrico Peso del diablo Puede probar los efectos ¿Qué voy a poner esto? A ver, esto de momento Me sigue gustando Lo de... Chaqueta eléctrica ¿Qué hace? 50 pedidos de electroquenar Encerro, viene de ser golpeado Mmm... Me sigue interesando La munición Llave ígnea Tenemos esto Que al bajar Se recalba automáticamente Aquí de... Lo último No tenemos nada Así que nada Oh, mira, ves Cuando me curo Oh, qué chulo ¿Has visto? Cuando me curo Se ve arriba como hielo Como que se me... Como que... Soy invulnerable Oye, pero esa invulnerabilidad Es larguísima Una breve invulner... Una breve invulnerabilidad Dice Larguísimo eso Míralo Está todo el rato No hay ningún lado Al que pueda ir Sin hacerme daño Sin hacerme daño Me haré daño, ¿no? Ostras Qué desastre Gracias, mujer Muchas gracias El problema es que Me falta una ganzúa Me va a faltar una ganzúa Ya verás Para... Para abrir la puerta Esa, tío Una ganzúa Me voy a cagar en la leche Ahí hay algo Que pueda... Rapiñar No, de hecho Es que es por aquí, ¿no? Claro Por aquí vinimos Y por aquí No hay nada Vale, aquí está también Muy al loro A la magia esta Que puede invocar La tipa esta Elizabeth Lo siento por... Ah, no es por aquí A ver Pues dime Dime dónde es Hombre, no sé Lo que decirte Ah, hay que activar algo A lo mejor Con jinete eléctrico Hay que activar Ah, a lo mejor Hay que activar ¿Por dónde es? Ah, vale Aquí Ahí está ¿Quién me está dando? ¿Quién me ha dado? No, no sé ¿Quién me ha dado? Gracias Sí, creo que hay para aquí Un algo Míralo En la boca ¡Oh, es mío! ¡Qué guay! Voy a llamar un patriota ¡Qué guapo! Oh, de carabina me ha dado Vale, vamos a rapiñar Nada por aquí ¿Esto es una ganzúa? ¡Oh, sí! Tengo tres ¡Oh, Dios, gracias! ¡Oh, Dios, gracias! ¡Dios, gracias! Sé que este episodio Está siendo muy largo Pero quiero seguir No me dispares Aquí estaba el patriota ¡Oh, me ha dado una ganzúa, tío! ¡Soy súper feliz ahora! Buah, esto que te haga invulnerable Míralo Tomajo el El George Washington Tengo la vida a tope Mmm, dale Por aquí es por donde hemos venido ¡Ay, es hecho desaparecer al patriota! Bueno, da igual Tampoco te lo puedes llevar, ¿no? A tu casa Digo yo A ver si hay algo aquí No, no aparece Bueno, el señor este Tío, lanzacohetes ¿Debería? No, no debería Tampoco estoy luchando En zonas tan abiertas Vale Ay, pues ¿por dónde era? Ay, calla Creo que ya me acuerdo Un momento Mierda Oh, oh Hay un Oh, cargando Sí, dámelas Explota, tío A ti me gusta Ostras, apretado Llámame Booker Llámame Booker Vale, un momento ¿Dónde? Por allí Voy Dame un momento Porque Tengo tres ganzúas Y estoy bastante seguro Que la puerta Ah, que era por aquí Ah Esto hace algo Ah, que se ha salido el patriota Realmente Así me gusta Uy, que hay dos Hay dos, ¿verdad? Vale, ¿sabes cuál es el problema? Niña De darle a los engranajes Que se gira Vale, no lo sé Un momento Por favor Dame un segundo Porque puedo buscar la clave Vale Escúchame ¿Dónde estaba la caja fuerte? Porque había una caja fuerte Me acuerdo que aquí había una Una caja fuerte No, una Una zona Me acuerdo que aquí había una zona Que no ¿Aquí? Este era el bar Aquí las de plata Eh, tengo mil ya Eh Buena bromas Eh Ya, ya lo sé Pero es que estoy Convencidísimo De que aquí había una puerta cerrada Que no pude abrir Porque me faltaban Un par de Ah, pistola y lanzacoletes No me interesa ¿Sería aquí? Puede ser Si vale tres es aquí Dale Por favor Dime que aquí está la Dime que aquí está la clave Para lo de Que no hay mierda Ropa Piroma No, no lo quiero No está la clave Mierda Pensaba que estaría aquí ¿Habrá otra? ¿Será que habrá otra puerta? Oh, qué asco, tío Oh Es que lo de la clave No, no sé O sea, no sé O sea, Elizabeth Ya sé que has dicho Que por allí hay suministros Pero es que no tenemos la clave O sea, que no sé Qué vamos a hacer Ir ahí y mirarlos como idiotas Porque es que no la tenemos No, es que aquí ya estuvimos Y ya vinimos Y ya cogimos todo lo que había que coger Metralladora y lo que sea Aquí no hay nada más Vea, aquí está la clave Pero es que no Sí, claro Si no hemos conseguido eso Pues nada No hay nada que hacer Yo no lo he encontrado No sé dónde estará Pero yo no lo he encontrado Así que vámonos Mucha rabia esto me da Pero bueno No es culpa Yo qué sé No es culpa del juego O sea, es culpa mía Pero bueno Bueno, este es el mismo bar Es que hay suministros por aquí Y cuando no nos estén disparando Yo sí, vale Pero es que por ahí No sé No sé dónde No sé dónde Ahí está la clave Así que no hay nada que hacer Supongo que me la habré dejado Como todo Pero no sé dónde Esto ya lo abrimos Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Por aquí no habría ¿Hay algo que no hayamos abierto? No O sea, tampoco hay claves Ni nada de eso O sea, que ¿Otra vez? Yo ya he vivido esta situación No quedan más Puede salir Yo ya he vivido esta situación Pero vale Bueno, vámonos ¡Ugh! Qué rabia lo de la clave Nada, esto ya es dejar la zona Me parece que no entiendo Cómo haces lo que haces Esos desgarros Siempre los he visto Como puertas Cuando era más joven No sólo habría Los que me encontraba Recuerdo crearlos Nada Crearlas Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver No lo uso Vale, vamos a dejar justo aquí Que ya se nos ha hecho Muy largo Así que nada Lo dejamos aquí ¿Recuerdas que dije Que he tenido mucho tiempo Para leer? Pues intenté descubrirlo He leído libros Sobre física Y otros temas así ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos Y lo que es Media un mundo De diferencia Bueno, lo dejamos aquí Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós